hola bol hermanos de páganos f4 estamos en la sección de como chingados y bueno en esta ocasión vamos a ganar 100 puntos de microsoft red word bastante fácil rápido y sencillo pues vamos a entrar a la aplicación de microsoft red word en xbox y bueno pues avisarles este vídeo es cortito es sólo para avisarles que ya tenemos el tesoro semanal esto pues para aquellos que no entran de manera diaria y qué bueno que en este que con este vídeo que se enteren que el día de hoy mínimo hay que entrar para cobrar esos 100 puntos del tesoro semanal ya que hoy viernes primero de octubre pues es el único día que va a estar recuerden si intentan en ustedes o ven este vídeo e intentan entrar otro día ya sea el sábado el domingo un día después ya no va a estar disponible solamente está por un día y hoy viernes primero de octubre pues ha aparecido este tesoro semanal nosotros ya lo cobramos y espero que ustedes también alcancen a cobrarlo por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego